Caracas, antes de bajar, no es Una alegre traigo aquí, en mi instrumento sagrado Viene de caracolí, viene de caracolí, y de cuero de venado Viene de caracolí, viene de caracolí, y de cuero de venado Viene de caracolí, viene de caracolí, y de cuero de venado Viene de caracolí, viene de caracolí, y de cuero de venado Viene de caracolí, viene de caracolí, y de cuero de venado Viene de caracolí, viene de caracolí, y de cuero de venado No existe la confía. No existe la confía. No existe la confía.